¿Quieres una patata? ¿Quieres una patata? ¿Una patata? Patata 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 Hemos comprado patatas ¿Por qué me has puesto atrás? Mierda El vídeo da igual Bueno se ve bien Hemos decidido comprar Es mas macabro el vídeo pero se ve bien No si queda hasta mejor Suqueta ¿El qué? Redondata redondata Mira que redondata Hemos decidido hacer unos Greatest Hits Y recuperar uno de los movimientos clásicos de este programa Las patatas Pues eso Hemos ido a Blue Grand hemos comprado una bolsa de patatas Mmm patatiosa Patatiosa Hemos decidido Hemos decidido hacer Una bolsa de patatas normales Una deliz campesina que esta a la mitad He debo de pedirle disculpas a los espectadores Y a los deliz Y preguntar una cosa a los deliz Creo que se le ha colado unas patatas en medio de mi bolsa de aire Si Nos han gritado por ahí He ido ruta hijo puta Y luego han dicho ruta Como hayan dicho hijo puta he todo perdido Un poquito si A lo mejor no son nosotros Osea ahí hay alguien aparcando Así que Así que Lo que hemos hecho Ha sido coger una bolsa de normales Otra de campesina Mezclar una bolsa Y hacer la ruleta rusa de las patatas Yo voy a ir diciendo Esta es campesina Esta no es campesina No que te compres toda la bolsa No digo de las que me comas Esta no es campesina Esta es de ciudad Bueno pues ¿A dónde vamos Fran? Ruta de No creo que sea la ruta eh Me estaba haciendo pisar Está nada lo han dicho Ese grito no suena muy bien la ruta Es como lo de ¿Qué nos están diciendo? U o buuars Yo estaba diciendo buuars Pues nos vamos ahora mismo Al Si Por la que se corta aquí Nos vamos a la veguilla De momento De momento ¿A dónde teníamos que ir? Que también decíamos que teníamos que ir A ver A ver A la A la veguilla Y a dónde Joder me he perdido No lo sé Ya os iremos diciendo Yo no me he traído Yo sé que estoy bien Joderlo Toma Ahora trae Trae yo te sujeto No Tú que tenes la mano sucia ¿Y te crees que no? Yo no Que vaya practicando como cámara Preguntas frecuentes Que va preguntas Preguntas frecuentes Ya está con la otra vez Se las va a inventar Se las va a inventar Por favor Hacer preguntas que si no se las inventa Y yo sufro Mucho Es verdad eso Tu cuadra no La cámara Ya se rompe del todo Pregunta Tres ¿Podemos hacer esto en el blog? No No ¿Podemos hacerlo de la ruta nosotros? ¿Dani? Sí Evidentemente sí Si yo he dicho que es gratis Es para que lo hagáis Es más La ruta Tiene una licencia especial Vosotros podéis hacer la ruta que vosotros queráis Pero Con distinto nombre ¿Qué? Con distinto nombre No, no, no Sí porque la ruta La ruta en 2012 Ya tiene copyright La ruta en 2012 Y la ruta con Aste Disco Aste Disco la ruta en Hashtag Sí, el Gangsta Ya tiene copyright Chavales ¡Hajajajajajajajajajajajajaaa! ¡Almoadilla coño! Jajajajajajaja ¡Hoshia que me caigo con una bolsa tú! Ya sabeis muchachos Para la izquierün... Para la dere... Nowhere.. No se ve la hora, son las 10 y 39 y todavía no hemos mirado el navigator, ojo porque sabíamos dónde estábamos, yo de momento no sé dónde estábamos, estamos todo para delante. Pues ya está, tenemos que ir a la plaza de la Disconcordia, a eso, también, ¡uh! Disconcordia, fui a Disconcordia, a lo que iba, a la ruta si podéis ir a lo que vosotros queréis pero si nos agradeceríamos que nos pusierais que lo hemos hecho nosotros, o que nosotros lo hicimos antes, porque eso es lo que dice la, eso es lo que pone más o menos en la, cuando leí la licencia, que los demás pueden hacer lo que tú quieras, lo que tú has hecho, pero tienen que reconocer que tú has hecho lo mejor, ¿verdad? Y Dani, Dani que solo come leis, ya le debe quedar muy pocas, y de las otras no va a comer porque no le gustan, vamos a hacer publicidad, vamos a hacer publicidad, leis, vaya mierda de patatas, no, están buenas, que te meto, que te meto, eh, que te meto, vale, están buenas, pero la posibilidad de que no nos engañen y no pongan la mitad de la voz a aire y la mitad de la voz a patatas, bueno, pero hasta ahora están buenas, lo que pasa es que es un timo, como los zoritos, como los bits, los zonetes no, ¿ves? Los zonetes sí saben lo que hay, claro, si te has tompisado, claro, joder, este sitio tenemos que ir la semana que viene, tentación del helado, yo no vengo aquí si no es ver, verra, no. Tiene que ser veneno, si no, 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 no. No, por aquí pone unos falteres que son la hostia. Pero nos tomamos un café, en vez de un helado. ¿Por qué? Por aquí. Para abajo, para abajo. Tengo la mano fría. No enfoques, Fran. No enfoques. No enfoques, pero mío. Por favor, nos denuncian. Y ya bastante, con lo que pasó la otra vez. No lo digáis más, más, que no quiero recordarlo. Pero si se mató en el último vídeo de la semana pasada, como no era tan normal. ¿Por aquí hay un primo hoy día? No, por aquí no fuimos. Sí. No. ¿Por aquí hay un primo mío? No. ¿Qué más? ¿Me enseñas en la casa? No, creía que decías que por aquí pasamos la última vez. No, por aquí no. Así, en plan tétrico, mola. Por aquí haremos el especial de carnaval. Ahora que he visto la panadería, me ha quedado un guayndón. Págaetelo tú. A ti, viña o... Solo he dicho que me apetece, no que me lo compre. Dani, a mí me apetecen muchas cosas y todavía no he follado. Plan, no hacía falta que dijeras que estás desesperado delante del público. Es que no estoy... ¿Quién está? No, no, no estoy desesperado. ¿Tú mismo lo has visto? Todavía. No estoy desesperado. ¿Tú mismo lo has visto? A lo mejor llegan los 20 y a lo mejor sí. Llega un coche. Cuidado con la matrícula. Ya llevo tus granos. Mejor. Son mejores. Hostia, no se ve en nada con el HD ni nada. ¿Tanto se ven mis ganas? No, es la barba, pero para decir algo. Ay, qué suave tiene el abrigo. Mucha gente va a estar preguntando esta semana. Gallego, ¿te va a dejar barba? No, no voy a dejar barba. No, pero ya tiene la barba ñu. Ya la barba ñu. Yo tengo la barbeja ñu. Ya tengo pelouseja. Yo lo que voy a hacer va a ser dejarme perilla. Bueno, pues ya estamos en el convento. ¿Qué llamaba este? Está aquí para abajo y nos vamos a la plaza. No, no. No, 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 no. Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Graba tú, que tengo las manos más frías que las llaves de un sitio vivo. ¿Cuánto llevamos? Llevamos ocho minutos. Vamos a parar y cuando lleguemos, que va a ser dentro de poco. Cuando lleguemos, cuando lleguemos, cuando lleguemos, cuando lleguemos, grabamos el vídeo, si estamos dentro, si no, no.